El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que te convidó a ti y al otro y te diga, cédale el puesto a este. Entonces avergonzado irás a ocupar el último lugar. Al revés, cuando te conviden vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo lo que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Señor, Señor, Jesús. Pueden sentarse. El Evangelio de hoy tiene su dificultad porque mucha gente interpreta mal esta parábola. La interpreta en un sentido puramente egoísta. Y hay que ver que es una parábola, o sea, que está significando otra cosa. Muchos cogen esta parábola de Jesús que entra, está en sábado, el viernes, que es el día de la Parascebe. Han preparado toda la comida donde este fariseo importante, pues, invita al que ha hecho la predicación en la sinagoga, que era Jesús, y lo invita a comer. Y en esta comida, además de otras cosas que vienen antes y que hubiéramos visto ayer, seguramente, si no hubiera sido el día de los defuntos. Pero viene el momento en que Jesús ve la algarabía que se forma cuando todos quieren los primeros lugares, al lado del jefe, al lado del que invita, del amo de la casa. Cada uno lucha por haber que lo pongan en un sitio mejor. Y Jesús, en el fondo, se ríe de todo esto. Y ahí viene la parábola que nos quiere dar. Pero antes, a nivel estrictamente civil, todo eso, pues, bueno, el mundo hoy en día lo tiene más o menos arreglado, cuando, pues, hay todas las normas de protocolo y la ley sobre el protocolo. A nivel civil es brutal, todos los cargos están en un orden y desde el rey hasta el último político de lo que sea, todos tienen su orden para que, en caso de una recepción, de una comida, de cualquier cosa, pues haya un orden perfecto. Todo esto se les estropea cuando, por alguna razón, la que sea, han de invitar a algún obispo, que no saben dónde ponerlo porque no está en la ley de protocolos. Y entonces se arma el caos cuando han de invitar a alguna autoridad religiosa. Si es el papa, no, porque lo tratan como jefe de gobierno, pero si es un obispo no saben dónde meterlo. Y entonces se crean siempre líos grandes, porque es el problema de la mentalidad actual anticatólica, que entonces todo lo que es católico es como si no existiese y con que existe, cuando se encuentran con eso, les rompe todos los esquemas. Y entonces es curiosa la parábola. La parábola lo que viene a decir es, vosotros os preocupáis de eso. En el fondo, lo que estáis diciendo, buscando los primeros lugares, es que estáis solo poniendo en boga el orgullo. Este orgullo de sentirse más que los demás, de ser el número uno. Y esto hoy se ve evidentemente desde la gente como se pisan unos a otros por los mejores puestos, a la gente que gasta fortunas para tener un piso mejor que el de los demás, para llevar un reloj que sea mejor que los demás, para lucir unas joyas que sean mejores que las de los otros, piensan que con el cargo, el sueldo, las cosas pueden parecer, y entonces se creen que son mejores que los demás. Y aquí la mentalidad de Jesús es radicalmente diferente. Y la repite muchas veces en el Evangelio, el que se enaltece será humillado. Lo mismo que dirá a sus discípulos, queréis ser los primeros, pues poneros los últimos y a servir, entonces seréis los primeros. El primero será el último, el último será primero, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y Jesús eso lo hace con el ejemplo. Él, que es Dios hecho hombre, es el número uno en absoluto, no hay nadie más alto que Él, se dará hasta la muerte, y la muerte más infame, la muerte de cruz, por la salvación de los hombres. Entonces, es esa mentalidad que el mundo no entiende cómo puede ser. Y entonces prefieren no creer para no romperse todos sus esquemas. En esto me recuerda mucho, aunque no es lo mismo, pero sí estos esquemas de Dios y de los hombres, que son diferentes. Me recuerda una vez cuando era seminarista, o sea, ya hace muchos años, y estábamos en unas misiones populares, y los seminaristas íbamos de dos en dos en las casas, nos dormíamos en casas particulares, y nos tocó al otro seminarista y a mí en una casa que era de un juez, y vivíamos, pues esa semana, con el juez y su familia. Y fue muy curioso una cena donde se empezó a hablar de la justicia, y él, nos dimos cuenta que no entendía para nada la justicia divina y la humana. Para él tenía que ser lo mismo, él como representante de Dios, casi casi, juzgaba y condenaba. Y entonces decimos ver que la mentalidad de Dios era radicalmente diferente. Si uno ante un juez confiesa su culpa, el juez lo condena. Uno, si ante el juez divino, ante Dios, en la confesión, confiesa su culpa, viene absuelto. Y decía, esto no es justo. La justicia sería condenarlo. Reconoce la culpa, se condena, como hacemos nosotros. Eso es justicia. Y le decíamos que la mentalidad de Dios es radicalmente diferente. Dios no quiere la condenación del culpable. Lo que quiere es que se arrepienta, que cambie de vida y que sea justo. El justo ante Dios es el santo, el que se convierte, el que cambia, el que llega a buscar la santidad de Dios. Y eso, a este juez, educado desde el laicismo, no entendía nada, ni podía entenderlo. Él solo entendía que la justicia estaba para condenar al culpable. Y punto. Y la justicia de Dios es para absolver al culpable que se arrepiente y que quiere la salvación y que hace ese cambio de vida. Por eso, el tribunal del confesionario, el tribunal de Cristo, es muy diferente al tribunal humano. Está hecho para darnos gracia, para darnos fuerza, para darnos vida. Y de esta forma, en esta pasar de la muerte del pecado a la vida de la gracia, para poder entrar un día en la vida eterna.